¡Hola! Yo soy Clara. Mi nombre es Abre. Mi nombre es Guillermo. Hoy venimos de la Escuela Muchericórdia de los Pueblos de Francia. Hoy es nuestro primer día de bien regresados y venimos a Waison. Estuvo genial, estiramos en todas las rampas y vinimos a la pileta de olas. Estuvo genial. Le mandamos saluditos a todos los famos y lo queremos mucho. ¡Aguan Realtos!